La estupidez se junta, juntaron, Gervasi, te estoy hablando, se lucieron la noche, trajeron la vieja, no, no, no te rías, hoy ya me llamaron para decirme qué pasó, un desastre, bueno, está bien, era responsable de ustedes la noche. Este, Anita, ¿liste los teléfonos? Sí. Denme, por favor. 4-5-3-5-2-7-0 y 4-5-3-5-2-7-10. Muy bien, yo hoy pensaba, ¿no? Trajimos muy buena música, muy bien, negro, trajimos muy buena música, este, que hoy voy a pasar, yo recordaba, porque mucha gente cuando yo me vine a la noche, me decía, o me dice, todavía alguno me dice, claro que a uno le da una cosa, ¿no? Cuando te dicen, acostumbrados 10 años al mediodía, dices, ¡Chin! ¿Qué rollo estás ahora? Seguimos intentando un rollo 10, es otro público. De hecho, funcionan muy bien los teatros a la noche, o sea, estamos bien, muy bien, muy contentos, cada vez más contentos de este programa. Pero yo también pensaba, con Puente Pistarini, mi amigo, que históricamente, las siete lunas de Cranda, el Modar en la noche, la noche de Modar, Nucha Mengual, Fito Salinas, Pedro Aníbal Mancilla, y el mismo Dolina, y de la historia de la radio, este horario fue el que marcó un hito. O sea que, a veces, ese es el tema de algunos auspiciantes que te dicen, ¿a qué hora estás? ¿A la noche? No, yo a la noche, la verdad, ¿y por qué no? Si a la noche hay un público maravilloso, que estudia, que trabaja, es el público consumidor, realmente. La diferencia es que, de día son oyentes, y de noche son escuchantes. Entonces, yo estaba pensando en la, en, hoy, todo el día, digo, pero puta, ¿por qué la gente no termina de comprender que la radio es la noche? De día son los informativos, los programas, el espectáculo, el ruido, el bochinche, pero la radio es la noche. Donde vos tenés que desplegar todas sus actitudes de mago, está la noche. Donde vos tenés que, eh, abrirle los ojos con los deditos a la gente para que no lo cierre, es a la noche. Así que, y además lo que me está gustando de la noche es que se pueden decir tantas cosas sin necesidad de decir tantas otras, ¿no? O sea, vos fíjate una cosa, vos de día tenés para que te cuenten la actualidad, los noticieros y lo que va sucediendo. Y en la noche, directamente, tenés la sugerencia para contar lo que está pasando. Y no lo mismo lo que va sucediendo que lo que está pasando. Y esto es muy interesante. Lo que está sucediendo son las noticias, la vorágine, el vértigo, y lo que está pasando es cuando el miato te dice, bueno, y ahora estás vos, con todo esto en las manos, decime cómo te sentís. Y voy a ir a la diferencia, ¿no? A vos te suceden un montón de cosas en la vida, pero vas al psicólogo y le contás lo que te pasa. Esa es la diferencia del horario nocturno. Nosotros hablamos de lo que nos pasa, y los demás te cuentan lo que sucede. Anótamelo porque es muy inteligente lo que hago decir. Y yo a veces me salen y no me doy cuenta y me dicen que van. ¿A veces? A veces. No, 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 por esta chava. Durante el día te cuentan lo que nos pasa. Sí. Lo que sucede, perdón. Y a la noche... Sí. Te preguntamos qué te pasa. Que es diferente. Entonces, es así. El día, la radio, te encendidas, vas en el auto. Y a la noche, cuando el ñato te hace la terapia. Y yo la vez pasada, cuando me fui de acá, tenía que enganchar una radio zonal. Viste que cada vez que llevás el auto al mecánico, te hace mierda la radio. Porque empiezan... Por ejemplo, si es un chopista pone cumbia, si es un electricista te manda una FM zonal. Los electricistas de radio escuchan la FM zonal, porque auspician. Viste que dice... Este... Si su radio no le alcanza, Tito, la ponen a balanza, ¿viste? Entonces, ellos escuchan, y te la dejan enganchada con la memoria, en una radio de mierda, que vos por ahí salís, y... Te decís al rato... Porque viste que vos encendés la radio y no te das cuenta de lo que estás escuchando. Esa es otra cosa que me doy cuenta. Viste que te pasa que encendés la radio... Chicos, no jueguen porque estoy haciendo radio. Viste que encendés la radio, y al rato, te enterás qué radio es. Por ahí te pasaste 60 kilómetros escuchando una música, diciendo... Y Lani no habla. Y al rato te dice... Estás escuchando FM, maquinista sabio. Y decís, ¿qué mierda es esto? ¿Quién me puso...? Y enseguida, dejas el volante, no miras para adelante y empezás a tocar todas las pericias para tratar de sacar eso urgente como si fuera un maleficio. Es así, es increíble la sensación que uno siente cuando te cambian la radio sin preguntarte, ¿no? Es como una violación al oído. Entonces, este... Quería... ¿Por qué llegué hasta acá? No sé, me pongo estas noches... Yo tengo ganas de hablar esta noche, entonces... Bueno, tenía ganas de hablar de la radio, de la noche... Y hablando de esos temas con Puente Pitarini, que es un tipo que el día que pueda pagarle el sueldo me encantaría tenerlo de productor. Es un tipo con una habilidad y una cabeza y él sabe investigar y es inteligente. Muy inteligente. Es que venías hablando de la noche, de lo importante que era estar escuchando radio de noche. Hablábamos de esto con Pepe Pitarini y le decía... Puente Pitarini... Le decía que... La cosa, ¿no? De que la historia de la radio se escribió de noche. Entonces yo me acordaba cuando me acostaba entre mi mamá y mi papá, que era chiquitito, tenía cuatro o cinco años, y yo escuchaba a la familia rinsoberbia, ¿no? Y a la noche preguntaba si respuesta en una vieja radio ráncer verde agua que decoraba la mesa de noche de mi viejo. Y yo me acuerdo que en la penumbra de la noche, cuando se apagaba el velador de mi mamá, que antes se usaba el velador, con una tulipita toda agujereadita, con agujeritos redondos perfectos que mandaban esa luz sobre las paredes pintadas de color durazno, yo escuchaba esas voces de la radio de la noche. Y que era muy distinto mi día con la radio a mi noche con la radio. Porque era lo que había. Y me acuerdo siempre que uno dice ¿cuándo empezó, mi amor? Porque yo nunca soñé con hacer radio. La verdad, nunca soñé. No creo que ni Adal soñó que yo iba a hacer radio. Yo, claro, pero siempre estuve ligado a la radio. De hecho, mirá vos la historia. Esto te juro por nadie, te juro. Créanme en mi palabra porque yo no miento. No tengo doble cara. La radio estuvo ligada a mi vida siempre y que yo no me di cuenta. Desde mis largas tardes de cama con mis ataques bronquiales y todas estas cosas en mi infancia hasta los 12 años cuando mi vieja de golpe me regaló una radio portátil que llevaba como 16 pilas grandes. Que era de las primeras que venían tapizadas como en cuero de lagarto color verde horrible. Que se abría una tapa de cartón prensado atrás y se ponían las pilas. Y que me acuerdo que como el año anterior me había regalado un par de patines que yo había disfrutado mucho Mar Calcón yo patinaba muy bien entonces disfruté mucho ese regalo de los patines me encantaba. Al otro año sentí pesado el regalo y dije bueno evidentemente deben ser los de las botas que yo quería y cuando abrí la caja y me encontré con una radio mamá me estaba espiando y yo me senté en el rintel de la escalera y mamá me decía ¿por qué pusiste esa cara de asco? Y le digo no, no me encantó me encantó y pobre para no ofenderla me empecé a pasar la vida en el mismo rintel de la escalera escuchando radio permanentemente pero a la fuerza para que ella me vea que yo escuchaba radio encendía la radio y me quedaba escuchando radio para que y la ponía fuerte para que ella diga muy bien muy bien está disfrutando del regalo pero yo estaba muy aburrido y la odiaba y ponía un rincoso y la escuchaba como para que ella diga pero siempre la radio fue una y me acuerdo que cuando mi tío Armando que era solterón y vivía en casa que tenía su habitación que era una biblioteca tenía una radio capilla yo había inventado algo con la antena de onda corta y la con un paraguas viejo había hecho una como una telaraña de hilos de cobre y enganchaba a onda corta a lugares increíbles y escuchaba hablar un japonés o un chino o a lo mejor era un puertorriqueño pero en mi infancia yo pensaba que era un chino un japonés no sé quién era que hablaba tampoco sé qué decía entonces una vez el gordo pupo que tenía un equipo ranzer muy grande de radio era un tocadisco con radio todo de pie enganchó a Alemania y me hacía escuchar la Dolce Vélez y yo no podíamos creer que de esa caja de mierda salieran semejante cantidad de lugares del mundo no entendía cómo entrar bueno y ahí se me empezó a meter a lo mejor indirectamente porque yo nunca pensé que iba a estar delante de un micrófono de una radio siempre pensé que iba a ser un mero oyente o escuchante pero me di cuenta analizándome hoy que yo estoy muy ligado a la radio mucho más porque a veces uno dice ¿qué hago yo bailando? es que toda la vida bailaste y no te diste cuenta que estabas bailando lo que hago yo haciendo radio es que yo hice radio toda la vida porque a veces hasta sin micrófonos y estos mismos programas cuando había uno o dos que me escuchaban que es la magia y entonces me puse a hacer un raconto y sí escuché mucho escuchaba a Corbacho y la gallina verde y a Mario Sánchez y me di cuenta que era un gran consumidor de radio y lo negué toda la vida porque me decían ¿escuchás radio? no, jamás sí, escucho radio y muchísima radio lo que no escucho en muchas radio es cuando hablan porque me molesta en la radio a veces cuando algunos tipos hablan la arruinan a mí me gusta mucho Lanny Hanglin por eso ¿no? porque me da los tiempos para poder comprender las cosas que dice y me gusta Dolina también porque me habla y porque me da los tiempos y me gusta me gusta Guerrero Martínez pero me gusta cuando me dicen pelotudes cuando empiezan a hablar de política ni con ministros ni con diputados ni con senadores ni con artistas a contar lo mismo y a sobarle el nabo porque sinceramente me parece que hay que hacerlo pobre ¿no? porque los que hacen radio de día tienen la obligación de hacer eso porque eso es la radio de día y la verdad que los comprendo y los justifico honrosamente todo lo que hacen y que si todos los programas fueran como el de Hanglin no sé si aguantaría el rating porque a veces la gente también quiere escuchar qué pasa no solamente divertirse pero qué lindo que es cuando la radio se hace desde el amor de hablar desde la desde el amor a la palabra y uno por eso se llaman repetidoras a veces porque uno vive repitiendo lo mismo que escuchó en el el programa de su infancia uno va generando estilos y qué lindo que es cuando se hace radio no para ganar plata ni para hacerte rico sino por el amor de la palabra porque uno si quiere ganar plata hace seis meses de televisión y puede estar dos años sin laburar pero radio tiene que laburar todos los meses porque si vos te vas de la radio hoy el mes que viene estás vendiendo voy a llamar mi cop entonces este quería decirles esto en esta introducción que no pensaba hacer que lo magnífico que es la noche en la radio el prejuicio que se generó y pregunto también qué fue lo que qué fue lo que lo que lo que hizo qué fue lo que hizo que se muera la noche de la radio que ahora está resucitando creo que fue que de un solo hombre haciendo radio imbatible un hombre con mucho talento que se quedó con la bandera de la radio dándose cuenta negro Dolina dándose cuenta que no era un género menor la noche que la noche no era un castigo de Siberia que la noche no era para los que no saben hacer radio o para los que no pueden hacer periodismo el negro se quedó durante 30 años con la bandera sosteniendo el espacio diciendo hay un montón de gente inteligente de la noche que escucha radio y hay que hacer radio para ellos y después vengo y levanto la antorcha y sigo y compito con él y empezamos a dignificar esta franja y obligar a un montón que venían haciendo radio radio estupidez radio pasatista radio sodona para las viejas pastilladas radio radio fácil obligarlos a por lo menos que le pase un libro por las manos o obligarlos y decirles que hacer radio no es alcahuetear con las mismas 40 este mirtitas que te llaman a la noche sino que es conquistar gente inteligente que compita con vos y para competir con los inteligentes tenés que ser inteligente y si no sos inteligente no te podés sentar delante de un micrófono por lo menos por la noche porque de día hasta podés llegar a tener un panel que te ayuda pero cuando tomás la responsabilidad de agarrar un micrófono solo tenés que tener un intelecto que esté a la altura de las circunstancias porque acá no se hace radio para jugar se hace radio para competir porque el otro lado lo tengo a Dolina porque hay gente que piensa que categoriza la noche como en aquellas épocas de modal en la noche de Thompson y Williams y de tantos programas que marcaron la historia de esta bendita radio este bendito medio de comunicación de esta bendita catarsis cotidiana que me permite que yo no esté loco poneme el tema de Agnabur Silvina por favor y esta noche recuerdo porque una vez existió gente una vez empezó esta radio una vez estábamos llenos de gente que amaba el medio con mucho talento y que éramos compañeros todos y que tirábamos para adelante para llegar a ser lo que hoy es Radio 10 y ella nos sigue protegiendo desde algún lugar hoy hace 8 años que falleció María Muñoz así que este monólogo de entrada te lo dedico